Enviándole por ahí el Corrido del Pariente Para mi compa morro viejo Puro trans, that's right Excellent La cachucha personalizada Por supuesto a raíz de la mirada De bajeta que se los huarache Y un 18 pa' que me borrache Mucha gente le dice pariente Pero pa' en caliente Yo les digo palmas Puerto Rico, las finas personas Y a Brasil voy a ver a mi nalgona Les presumo poquito de mi persona En mi lengua que manejo cuatro idiomas Si me quitan uno rezan tres Cuarentes ya no saben que aquí estoy al cien A veces me ven paseando En un macerati blanco Es que no traigo el Roblox Vele en su montacón También me gusta el Mercedes A MGM que las puede No me voy pa' más atrás En el rey será a pasear Que se traigan a tocar al dueto Pariente, canten mi canción Si se puede Y por los trenes viejos Seguimos avanzando Mi gente siempre ha sido en leña Yo por ellos Me jalo la greña Soy derecho Aunque no es lo chueco La vida buenas Cosas te enseña Y si un día se ocupa De adeveras Ahí traigo mi escuadra Cachas de madera A veces me ven paseando En un macerati blanco Es que no traigo el Roblox Vele en su montacón También me gusta el Mercedes A MGM que las puede No me voy pa' más atrás En el rey será a pasear Que se traigan a tocar el dueto Pariente, canten mi canción Si se puede Que se traigan a tocar el dueto Gracias.